La Procuraduría General de la Nación solicitó información al alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, y al secretario de Tránsito y Transporte, Alberto Daza Zagbini, sobre las actividades y operatividad de los agentes de tránsito en la ciudad. Esto se debe a quejas sobre multas desproporcionadas y falta de transparencia en los procedimientos de imposición de sanciones. El Ministerio Público requiere información detallada sobre horarios de operatividad, nombres de agentes y procedimientos utilizados. La patrulla de tránsito va con el agente dentro del vehículo, se colocará detrás del vehículo y el agente con el dispositivo electrónico evidenciará la presunta infracción e impondrá la orden de comparendo en el sitio. La autoridad disciplinaria conoció las quejas en los diferentes medios de comunicación de la región acerca de las presuntas multas desproporcionadas y de la falta de información acerca de los procedimientos que llevan a cabo los servidores públicos para su respectiva imposición. Por lo que, el Ministerio Público requirió a las autoridades información detallada acerca de los horarios de operatividad de las patrullas, los nombres de los agentes que abordan los vehículos en sus respectivos turnos y horarios. Asimismo, la regional Cesar pidió la relación de los comparendos impuestos entre los meses de julio y octubre de 2024, identificando también los datos de erradicación y el servidor a cargo. Finalmente, el ente disciplinario exhorta al administrador municipal y al secretario a que se evidencie con mayor claridad las zonas en las que se ha establecido prohibiciones de parqueo, con el objeto de evitar confusiones en la población. La regional Cesar recibió respuesta del primer mandatario, en la que se informó a este despacho que acogerán las recomendaciones. Por tanto, la Procuraduría confirmará la puesta en marcha del proceso. Nosotros, pues, hemos organizado, dándole prioridad a las vías más arteriales de Valledupar, tratando de que esos sean los recorridos que hará la patrulla, que serán 24 horas o 7 días a la semana, teniendo en cuenta que la infracción que más interrumpe, que más genera problemas o congestión a la movilidad de Valledupar es la de estacionar en sitios prohibidos. A lo largo del año, nosotros llevamos, ¿qué? 863 comparendos impuestos, teniendo en cuenta que es la infracción que más colocamos aquí en la sectorial. El mensaje de la ciudadanía es acatar las normas de tránsito en lo general, es decir, sea estacionar en sitios prohibidos, pues, portar sus seguros al día, su técnico mecánica, pues, cumplir las normas de tránsito, colocarse sus elementos de protección, su casco, su chaleco, tratar de salvar vidas que es lo importante aquí y, bueno, que no los pillen más parqueados. IPS Medical Home Care. Somos una institución prestadora de servicios de salud especializada en atención domiciliaria. En Medical Home Care, nuestros usuarios gozan de un completo modelo de servicios en medicina general. Medicina especializada, servicios de enfermería, asistencia terapéutica, apoyo diagnóstico, servicio de ambulancia, manejo del dolor y cuidados paliativos. IPS Medical Home Care. Servimos con amor y calidad.